Bueno, el tema de, este te va a gustar muchísimo, Clau, porque te cae muy bien Roberto Palazuelos. Sí, ¿qué? Así que, Roberto Palazuelos resulta que, pues, dice que, oye, que me va a pensar que está muy malito, que ya está grande y todo, y entonces dice, pues, que van a demostrar que Marga Portillo le dio todo lo que tenía que haber heredado Andrés García Junior, porque antes de que Andrés García muriera, se hizo de las tierras y las vendió a la mala para no darle nada a Andrés García y quedarse con toda la lana. Eso es básicamente lo que se entiende. Y entonces dice... Pero agregó algo importante, Guti. Agregó algo muy importante. Resulta que dice... Él va a demostrar, el diamante negro, va a demostrar que Margarita tuvo un amante. No. ¿Y de dónde va a sacar esa información? Digo, porque mostrar algo así es porque está seguro. Es porque era su modus operandi. Exactamente. Así ella con otro, ¿verdad? Con otro galán así le anda haciendo la tal Margarita. A ver, les voy a dar... Les voy a decir el nombre. Les voy a decir, era galán de Luv Mendes. ¿De quién? Lucía Mendes. El gran amor de Lucía Mendes. Ya, con eso tienes... El gran amor de Lucía Mendes. Ok. Ay, qué señor. Ay, Luis, por favor. Por favor. ¡Valentín Trujillo! Sí, ¿verdad? Iba a decir el nombre, fíjate. ¿Cómo llegas el gran amor de Lucía Mendes? Pero Valentín Trujillo... Bueno, es que sí, tienes razón. Era su gran amor, güey. Neta. No, sí. No, ahí sí. Resulta que la señora Margarita Portillo también había andado con Valentín Trujillo y también no había ido precisamente a las estrellas de la nena, pero parece, dice el llamante, que también se lo bailó. Ah, fíjate qué bonito. Oye, y esto lo confesó la esposa, la esposa de Valentín Trujillo, la dañada, la perjudicada por Margarita. Que ya desde ahí está rudo, ¿eh? O sea que de eso vive Margarita desde hace tiempo. Pues sí, este muchacho que heredó, que vendió la casa tan barata, el castillo que tenía aquí en Tlalpuente y todo eso, que decía que era como mi padre, que casi soy el hombre que soy, pero aunque lo adoptó a los 19 no importa. Y entonces, yo cuando tenía 35 años lo adoptó y él me hizo el hombre que soy. Pero bueno, ahí exageran un poco, pero sí, entonces resulta que aquí la cosa va a seguir, ¿eh? Va a seguir. Ay, casi me caigo de la cinta. Oye, yo al diamante negro hasta miedo le tendría. De veras miedo le tendría. Guarda tantas cosas. No tiene ni idea. Van a ver, van a ver con lo que sale. Sí, pues no lo dudo, ¿eh? No lo dudo. Va a sacar a todos los tíos, a todos los tíos del hijo, del hijo consentido de Andrea. Pero él seguramente tiene muchas cosas que decir. Seguramente él tiene mucha información, así muchas cosas que contar. Mira, cuando hay un pleito legal, no nada más te vas al asuntillo. Sí, claro. Siempre te vas a otras cosas que te nutran, que sean algo, un as bajo la manga con lo que estés. Es que no tienen que ver con el delito. Exacto, que siempre tienen otras ramificaciones. Claro, claro. Van a ver, van a ver. Ay, Margarita, ay, Margarita, qué barro. Sí me hace lógica. Pero tú, Margarita ahorita debe estar, pero que le retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón, ¿no? ¿Tú crees? No, 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 no. Porque el que yo va a sentir, el que yo va a sentir. Es que yo veo muy delicado que así de la nada, Roberto, se le haya ocurrido soltar una de esas. No, 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 para nada, para nada, no, 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 no. Yo creo que sí, estos juicios de testarios y demás pueden tardarse muchísimos años, pero qué bueno que recupere a Andrés García, hijo, lo que le robaron, lo que le quitaron. Pues es que sí. No, eso es lo justo. Lo único malo, perdón que lo diga, me preocupa, pero no importa, porque el diamante negro está para eso y para más. Entonces, el papá del diamante negro está, es el que lleva ahorita el juicio de los hijos de Andrés, pero ya es un señor mayor y está muy enfermo. Entonces, sí me preocupa porque él es muy inteligente, muy brillante. Eso te lo dijo, está muy brillante, dice que está lúcido, dice el diamante. Mira, la Dalia negra nos dice, Margarita lo cuidó en su enfermedad y punto. No, 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 eso ya lo hemos platicado. Eso tienes razón, la gente merece un reconocimiento si te dedican. Una remuneración. Hay gente que hace eso, hay mucha gente que hace eso para alienar a la persona. Y cuéntales a los hijos de Andrés García cuánto tiempo lo vieron antes de morir. Ya no podían hablar con él, eso se llama alienar a la persona, no cuidarla. Y por otro lado, por otro lado, no sé si estáis enterada, Margarita, ¿verdad? O cómo se llamaba la chica que estaba alegando eso, bueno. Por otro lado, ajá, por otro lado, quiero que entiendan, Margarita ya estaba separada de Andrés, ¿vale? Y llevaba muchos años súper tranquila viviendo sin ocuparse de Andrés. Cuando vio la necesidad, no de Andrés, la suya, fue cuando ya se le fue a meter y empezó, como dice Lupita, como hacen todas. O muchas. Muchas, muchas. Pero quien te ama no te aleja de quienes te aman, ¿eh? Pero luego hay unas que quieren más al dinero tuyo que a ti. Oigan, Marisela Bauchan, qué bueno, vamos a hacer un grupo de autoayuda. Dice, y nadie se enoja cuando interrumpen a Lupita. ¿Ven quién es la víctima en este programa? ¿Quién es la víctima? Yo soy la víctima aquí. ¿Quién es la víctima? ¿Quién es la víctima? ¿Quién es la víctima?